Hola, hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. El miércoles 2 de junio, Yoyo Cigua organizó una mega party en su casa por motivo al mes del orgullo. Sin embargo, desafortunadamente las cosas no salieron como ella se lo imaginaba. ¿Quieres enterarte el motivo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos. Esta es la razón por la que la policía tuvo que intervenir en la fiesta de orgullo gay de Yoyo Cigua. Bueno, así como lo escuchas, resulta que la madrugada del miércoles 2 de junio, Yoyo Cigua vivió uno de los momentos más angustiantes de su vida. Y es que aunque ella de una manera bastante inocente organizó una fiesta con temática del orgullo, llena de arcoíris y mucho color en su casa del Valle de San Fernando en honor al mes del orgullo, bueno, definitivamente las cosas no salieron como estaban planeadas. Resulta que la fiesta empezó como eso de las 8 de la noche e invitó a una gran cantidad de personas influyentes, además de que estuvo presente su novia Kylie y la youtuber Tana Montau. Fue precisamente Tana quien le dio a todos sus seguidores un pequeño adelanto de lo que estaba sucediendo en la fiesta, mostrando desde los alimentos con temática de arcoíris, bebidas coloridas e incluso la presencia de un perro pintado de los colores del arcoíris que deambulaba por toda la mansión de Yoyo. Sin embargo, poco tiempo después de haberse iniciado los festejos, fue necesaria la presencia tanto de la policía como de los paramédicos. El motivo, bueno, pues una persona sufrió de sobredosis estando precisamente en la reunión. La víctima fue descrita durante una llamada al 911 como un hombre de unos 30 años que podría haber ingerido en demasía LSD. Al menos esto fue lo que informó el portal de noticias TMC. Se dice que la fiesta dio un giro de 180 grados y los paramédicos respondieron a la llamada en casa de Yoyo, por lo que definitivamente el ambiente se acabó. Los paramédicos y la policía pronto respondieron al llamado y acudieron a la dirección de la cantante y estrella de YouTube para tratar al hombre y transportarlo a un hospital donde se le diera el tratamiento necesario. Hasta el momento se desconoce su estado. Sin embargo, una fuente le dijo al portal de noticias TMC que al parecer este hombre, desde que llegó al evento, ya se veía en muy, muy mala forma. Obviamente la gente se está preguntando si Yoyo Cigua sería responsabilizada de lo que sucedió, pero la policía ya ha dado un informe para determinar que no se cometió ningún delito y por lo tanto tanto Yoyo como todas las personas presentes en dicha fiesta no tienen la culpa de lo que sucedió. Bueno, pues desafortunadamente esta fiesta que era motivo de alegría para Yoyo Cigua, quien como ustedes sabrán precisamente este año le anunció al mundo que se identificaba como una persona queer, bueno, pues no tuvo la mejor de las veladas. Ahora sí, ¿qué opinas al respecto? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.